Seguimos conversando con Christopher Murray, director de cine, y ahora vamos a hablar del excelente documental colectivo que se llama Propaganda, que después de terminar de ver esto, pueden ir a verlo porque está en internet gratis, en propagandalapelícula.com. Christopher, a ver, ¿qué es lo que es un documental colectivo? Bueno, yo creo que un poco la palabra lo explica, pero me gustaría como que me contaras la dinámica. ¿Y qué formas nuevas de investigar nos ofrece esto? Bueno, Propaganda es, como tú dices, un documental colectivo. ¿Por qué? Porque son 16 como realizadores que nos sentamos en una mesa a indegar en una temática que en este caso fueron las elecciones presidenciales del 2013, y que a mí me tocó como liderar el equipo, pero en el fondo en un trabajo donde desde la investigación, guión, rodaje y postproducción, montaje, siempre eso tenía que estar siendo dialogado entre personas, buscándole un punto de vista en común para que no fuera algo como simplemente un collage, y aunando criterios hasta, digamos, llegar a una obra de 60 minutos que lo que es propaganda. Entonces, es un trabajo bien innovador, no hay muchas como fórmulas para hacerlo. El cine es un arte profundamente de inercia, como en términos de cómo se hace, qué en el director, qué en el productor, etcétera, y cuando uno como que diseña una metodología así, lógicamente como que rompe un poco con eso y uno tiene que ir descubriéndolo. Y propaganda fue eso, pero igual fue un experimento que corrió un riesgo, mientras se estaba haciendo en el sentido de decir, esto no lo vamos a terminar, esto no tiene patas como ni pies ni cabeza, en términos como de estructura. Madura. Sí, heavy. O sea, me acuerdo mucho como momento de decir como... Porque uno igual batalla contra eso, pero igual piensa que gran parte de los documentales tienen una... o son de personajes exclusivamente, o tienen una voz en off, o tienen música. Sí, a ver, para la gente que no lo ha visto, porque vamos a mostrar el tráiler, son varias viñetas, finalmente. Son varias viñetas. La cámara es como este género que los gringos llaman la mosca en la pared, como si la cámara estuviera en un lugar donde nadie sabe que está. Exacto. Son unos... Bueno, la fotografía es preciosa, yo no sé cómo lo consiguieron, porque son como... Son cámaras de este portíbulo. Y al igual como tú cuentas que el Cristo Ciego es el backstage, ¿no? De el otro lado, de esta bonanza económica y esta destrucción económica que ocurre en el norte, esto también es como el lado... No quiero usar el lado B, pero es como... El lado B. ¿Sabes qué? Vamos a ver el tráiler para que la gente vea un poco... Está... Próxima presidenta de Chile, ¡Aviva la música! ¡Esta es! ¿Por qué no hoy día un presidente de abajo? ¿Por qué no un Torreja? Y si tú quieres, Chile campo. ¡Esta es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vota! ¡No, no, no, no! A ver, pues no sirven los calendarios, pues... Voy a votar por la Matei porque... Porque es rubia, güey. ¡No, no, no! Ahora sí pierde la pobre, va a decir... ¿Qué conseguí con abrazar y besar a tanta vieja pobre? ¡No pueden vivir con 200.000 pesos! ¡Es imposible vivir con 200.000 pesos! Señora Bachelet, yo tengo magistra en economía, porque con su bono de 40 lucas tengo que llegar a fin de mes. Así que le quiero pedir el voto, Faldominero. ¿Ya? Muchas gracias. De lo mejor que he visto este año, te lo juro. Esto de poner a 16 personas que pusieron sus cámaras en un millón de lugares, incluso de repente hay una sala de clases donde le empieza a molestar la bulla de esta propaganda. Sin embargo, ya en su primera toma, el documental es increíble porque está esta imagen del desierto, ¿no? Muy calmado y aparece un auto enfermo ordinario con esta canción de Michelle Bachelet como interrumpiendo todo, ¿no? ¿Qué reflexión hiciste tú respecto de la propaganda política, específicamente de la última campaña presidencial, que fue una campaña que no fue campaña en rigor? Sí, o sea, yo siempre digo que la película a mí siempre me dejó como una sensación súper amarga. Como por una parte, porque haciéndolo lo pasamos increíble, porque es una película que tiene muchos momentos divertidos, situaciones muy divertidas. Demasiados momentos divertidos. Ir descubriendo, ir viajando por el país, es como muy alucinante. Pero igual me acuerdo cuando terminamos el montaje de la película con la Andrea Chiñoli, que fue la montajista, y la vimos, me acuerdo, con el equipo, y después la vi yo, y sentía como que terminaba súper triste la película. Sí, pues, si finalmente es como lo vacío del mensaje. Pero esa sensación de vacío final, que yo así como... No, ha sido el mensaje de los políticos, no de la película. Sí, no de la película, pero por eso te digo, como esa desolación, igual era muy dura, porque en el fondo igual uno está hablando de la democracia de un país, y uno como que... Esa es la base de cómo también un país avanza, se comunica. Y ver, digamos, que la fiesta de la democracia, que es como las elecciones, se convertían en eso, porque igual yo creo que la película realmente es muy honesta en cómo es. O sea, efectivamente la cámara está puesta, está puesta en lugares precisos, está mirando con un punto de vista, pero creo que es muy fidedigno lo que realmente es. O sea, entonces... Y lo que a mí es muy importante, yo soy alguien que cree en la política, profundamente. O sea, pero creo en la política, digamos, que... En las ideas, finalmente. Pero en las ideas y que creo en la organización, creo en cómo la organización genera ideas, genera proyectos políticos de largo plazo, discusión, debate, que eso se transforma, digamos, en formas de legislar, de presión. Pero las elecciones de un momento u otro no se trata mucho de eso tampoco, se trata de una operación de marketing, que es bien... Yo creo que esta específicamente no se trató de eso. Creo que como aquí Bachelet ganó desde un comienzo, yo siempre lo digo, yo estuve leyendo las noticias en esa época, estaba en un programa de debate que se llamaba Vigilante, y yo siempre me quejaba y decía, loco, aquí tenemos dos candidatos que son los principales. Y no los estamos pescando, porque aparecieron estos otros candidatos muy ruidosos. Tu documental, si yo lo pudiera definir, y no sé si me equivoco, es como cuando uno dice corte y uno se da cuenta cómo es el candidato una vez que uno dice corte. Y ahí yo vi harto, me da lo mismo que dar como pesado, vi harto picanterío, finalmente. Como que la propaganda tiene que empujar una idea y aquí nadie estaba empujando ninguna idea. Y eso tiene una cierta consecuencia. De hecho, la segunda viñeta del documental es un tipo muy simpático que está relatando los distintos candidatos frente a un croma. Me imagino que esto es de una televisión comunal, ¿no? Sí, lo es. Y la visión simplista de cada candidato. Parisi con su Porsche, medio hijo de matado por la dictadura, Evelyn Matei, Fascia. ¿Cachai? Tiene una consecuencia. Finalmente la gente no le importa nada. Y por otro lado, tengo la sensación de que cuando tú muestras los medios de comunicación tradicionales, cuando muestras TDN, cuando muestras CNN, la política está totalmente italianizada. O sea, se ve, ¿qué fue lo que más me impactó? El canal del Estado, cuando le hace una pregunta a Parisi, es con una música de terror, como un compacto que ellos le presentan, con una música de terror, con puras frases como él es un ladrón, ella... No había ningún idea de nada. Poco telecérico. ¿Por qué crees tú que estamos llegando a esta italianización? Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Es como una farándulización también de la película. O sea, de la política y también... O sea, y no hay ni siquiera... Tú podrías decir que en las farándulas hay más ideas. En los debates de los paneles de farándulas hay muchas más ideas. Sí, pero en el fondo a lo que me refiero es que es donde la emocionalidad y donde los caracteres de las personas empiezan a pesar más que los proyectos políticos que están detrás de ellos. ¿Y por qué? Y que la... O sea, mi pregunta nuevamente como que para mí tiene que ver con que Chile vivió un proceso de despolitización radical y profundo, traumático. Y hay que aceptar, digamos, que desde que en Chile se abolió la política, digamos, en términos como la conocemos hoy en día, digamos, durante dictadura, y lo que fue la concertación como una etapa donde también la política en cierto sentido estaba muy dormida en términos de organización social, en términos de debate en los espacios, donde se sentía, digamos, como que todo muy dormido, yo entiendo, digamos, que también hay un desencanto, hay una apatía, hay una despreocupación y por lo tanto... O sea, piensa que estamos hablando de que no existe... Pero pensemos de que hoy día estamos hablando del retorno de la educación cívica a los colegios, ¿cachai? Es como que realmente yo creo que Chile es un país que vivió como traumáticamente desde un momento de efervescencia política, de proyecto político, a un momento como de quitar de eso la sociedad, poner el énfasis, en lo que tiene que ver con el mercado y con el subsistir y con el individualismo, yo creo que eso tiene un efecto que es profundo. Entonces, cuando a mí alguien dice como que las elecciones tienen que ver con el voto voluntario, no el voto voluntario, o sea, siento que es profundo lo que está pasando, es profundo en el sentido que tiene que ver como entendemos el rol de la política y cómo los proyectos políticos realmente afectan como la vida de las personas y no solamente en el sentido como inmediato, ¿no es cierto? Porque cuando uno entiende la política de manera inmediata, lo que empieza a surgir es el clientelismo, ¿cachai? Empieza a surgir como el cosismo, empieza a surgir como la solución rápida y yo realmente creo en los proyectos políticos de largo plazo. Yo creo que en Chile eso nos ha costado mucho construirlo, porque fuimos un país fracturado, digo, y no solamente en dictadura, digo, también durante la llamada transición. Entonces, yo como que lo... Yo cuando a veces la gente veía la película y te comentaba como, oye, pero tal, los chilenos, como que no les interesa nada, como que no están... Yo decía, no, o sea, acá hay como que hay despertar... Sí, hay una escena, de hecho. Hay una escena donde están estos, no sé si son obreros o jardineros que están en una especie de punta diamante descansando y ellos dicen, onda, necesito información, no voy a votar por esta porque es rubia. Pero esa información, o sea, es como que yo en verdad me pasé por... O sea, todos los sectores de televisión, como puerta a puerta y todo. Y el espesor del debate político... No, no existe. ...era prácticamente nada. No existe. Porque tú para ganar una elección necesitas ahí. Uno, que las personas te conozcan. O sea, el nivel de conocimiento es fundamental. Y en ese sentido, Matei, Machilei, Meo, eran los únicos que las personas conocían. No en Santiago, en Santiago medio tenerte un nivel de conocimiento, a nivel regional también es el único que conocen. Los otros no existían, digamos. No existen como posibilidad. ¿Cachai? Entonces tú necesitas eso, y necesitas eso como... O sea, ese nivel de conocimiento es el que te hace decir, bueno, cuando llego a la patruleta, no conozco los proyectos políticos, pero como que me causa cierta simpatía, voto. Es como que tiene que ver también con el rol de los medios de comunicación también que juegan, porque obviamente es fundamental. Es extremadamente... A ver, hay una escena súper heavy. Todas las escenas son heavy, la verdad. Pero es una escena donde a Roxana Miranda siempre se me confunde el nombre. De hecho, el hecho de que se me confunda el nombre y no me lo sepa, dice mucho, ¿cachai? Porque está Roxana Miranda entrando al set de CNN y está hablando Daniel Matamala con Mónica Rincón, Jimena Rincón, y nadie pesca a Roxana Miranda. Están los dos hablando prácticamente dándole la espalda. No solo... Es que ni siquiera me voy a la falta de educación, sino que a la falta de interés de aprovechar cuatro minutos con esta candidata presidencial que tenía muchas cosas que decir. Uno sabía quién iba a ganar, pero vamos, metámonos en este cerebro porque es un actor importante. Y no la pescan. ¿Qué conclusión? Cuando tú dices que hay una... Espérate, y hay otra cosa que a mí me llama la atención, que cuando, claro, vivimos un proceso despolitizado por la dictadura, pero así como uno dice que la concertación fue funcional a Pinochet porque no cambió la constitución, yo creo que los intelectuales de izquierda también fueron funcionales a Pinochet al seguir legitimando estos medios despolitizados. Yo en el interruptor anterior, nadie me sacaba... Yo le hacía las entrevistas a los famosos, ¿cachai? Entonces, había un minuto en que les decía, bueno, ¿y cómo la dictadura afectó tu disciplina? Y me decían como, no, hubo un apagón cultural, bla, bla, bla. Y después yo les decía, bueno, ¿y tú crees que el Mercurio fue funcional a la dictadura? Sí, bla, 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 bla. Y después les decía ya, entonces, ¿tú no sentís que es como contraproducente dar una entrevista al Mercurio? Y ahí todos como, no. No, yo salí el sábado de una entrevista al Mercurio. Está ahí sonado, ¿cachai? Sí, es que eso de... Sí. Entonces creo que como que finalmente esto es... La culpa no es solo del sospechoso de siempre, sino que la culpa es de nosotros. ¿Cómo crees que nosotros podríamos salir de esto? En la generación tuya, que es la que tiene 30 años. O sea, para mí mi proyecto político, o al que como que yo estoy convencido, yo soy militante de Revolución Democrática, uno es convertir a Chile en una sociedad de derechos. Eso es lo primero, como reivindicar qué es un derecho social. Y eso tiene que ver con políticas públicas en los roles más esenciales. Salud, educación, pensiones. O sea, hacernos cargo como conjunto, como sociedad, de las cosas que son derechos sociales. Que por nacer en Chile tienes derecho a tenerlo. Y eso implica un esfuerzo colectivo de ponernos de acuerdo para que eso sea así. Y no de manera subsidiaria, sino como un derecho fundamental que tú lo tienes por el hecho de nacer en este país, ser parte de esta comunidad. Y poner el mercado donde corresponde. ¿Pero cómo logramos eso, finalmente? Porque incluso en el documental, otra de las cosas interesantes es que mientras tú veis este vacío estúpido de frases que a mí me parecen chistosas cuando a Adriana Barrientos se la dice a Sandy Boquita. Me gusta a mí ese smack talk, ¿cachai? Anda, dime, tírame una y yo te devuelvo otra. Pero no en la política. En la política hay que hablar de ella. Y es por eso que yo soy fan de la política norteamericana, porque nunca hay frases. Bueno, ahora con Donald Trump sí, pero siempre se habla de qué vamos a hacer con los sindicatos de trabajadores, qué está sucediendo con los derechos reproductivos de las mujeres, qué está sucediendo con el calentamiento global. Son ideas y política. Aquí tú no veis ninguna idea y ninguna política, y mucho menos en la elección presidencial. Entonces, mientras estaba este vacío, el documental Propaganda también te muestra que por otro lado está el movimiento ciudadano que se está gestando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el movimiento ciudadano genera propaganda para sí mismo, ¿cachai? ¿Cómo se comunican? Porque está esta industria, ¿no? Para los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo crees tú que la ciudadanía se hace propaganda? Porque es importante, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, lo primero, porque eso es interesante porque en el documental, claro, yo creo que también se mueve, uno de los personajes esenciales de la película es el movimiento social. Que a veces es combativo, que a veces, pero yo creo que si uno pone el detalle en lo que está diciendo discursivamente, es súper profundo lo que está diciendo. Y sobre todo porque no, insisto, no es un discurso anti-dictadura, sino que es un discurso como de los que después administraron eso después. Entonces, como bien agudo. Y yo creo que estamos en un momento donde toda esa fuerza, con la entrada de dirigentes estudiantiles al Congreso, con el cambio, aunque podría ser mucho más profundo, del sistema electoral, es como no solamente hacerse propaganda, sino como acceder a los espacios de poder, que yo creo que eso es fundamental. O sea, cómo el movimiento social y la idea del movimiento social, que siempre van a ser más de vanguardia que la del poder formal, porque siempre lo son. O sea, el programa de Michelle Bachelet es un programa que al menos su titular era muy de vanguardia para lo que estamos acostumbrados. Y en lo que estamos ahora, básicamente, porque nos damos cuenta que el poder económico y político conservador es gigante. Y tú puedes tener el programa político que queráis, pero en el fondo la implantación termina siendo algo como a medias tintas, porque en el fondo hacer un cambio estructural de raíz, o sea, piensa cuando hablaban de la retroexcavadora, se transformó como en una frase hecha como si fuera el infierno, siendo que poder decir, vamos a cambiar de raíz como un modelo de sociedad que hemos puesto, que yo creo que lo tenemos muy enraizado, pero es un proyecto político totalmente legítimo de querer hacerlo. Entonces yo creo que, efectivamente, lo que hay que hacer ahora es como buscar los espacios de organización para acceder al poder formal, digamos. Y ese poder se va a conseguir, seguramente no en una, en dos, pero es armar un proyecto, digamos, que es colectivo y que... Y como tú me decías, ¿cómo se hace? ¿Cómo se convierte una sociedad de derechos? Bueno, tiene que ver con lentamente dónde nos cuenta, de que el mercado está metido en la educación, que el mercado está metido en la salud, que el mercado es parte de las pensiones, y que hoy en día hay un movimiento no más de FB, que hubo un momento estudiantil, o sea, y hay un movimiento estudiantil que ha puesto al menos temas en la agenda, más allá de cómo se está implementando, nos estamos dando cuenta que el mercado no es la solución y la raíz de cómo tanto las pensiones, como la salud, como la educación funcionan. Oye, pero a lo que voy es como... Pero yo tengo la sensación de que la tontera gana, ¿cachai? Hay una imagen que ya te la había mencionado en esta entrevista, que es muy decidora, que cuando están los estudiantes hablando del movimiento estudiantil y es como un poco chistoso la manera en la que hablan este lenguaje tan como compañero, pero de repente aparece la bulla del comando de, no sé, Bachelet, Belín Matei, y los cabros tienen que cerrar un poco la ventana. Y creo que es una súper buena metáfora de quién tiene el megáfono más alto, ¿no? Y ese finalmente es el que gana. Y hay otra escena que es maravillosa, que es de esta especie como de caja de compensación, si no me equivoco, donde eligen todos los años a la Michelle Bachelet, y son puras viejitas, y dice que suba la Michelle Bachelet del año pasado. Y tú te das cuenta de que finalmente Bachelet, en términos de propaganda, si lo querí, en términos como fisiológicos, era una más de ellas. ¿Me entendió, no? Las pobladoras se sentían que incluso en términos físicos eran ellas. De hecho, puede haber un concurso en una oficina donde todos los años puede ganar una distinta. Pero tú decís, ¿y por qué esa mujer trabajadora no se identificó con Roxana Miranda? Si Roxana Miranda estaba ahí. ¿Cachai? A Roxana Miranda no la miró nadie, ni siquiera cuando fue a CNN. Y está esa, y tampoco quiero dejar afuera, está ese minuto tan importante en la campaña que nadie pescó más que por 24 horas, que es cuando Roxana Miranda, en este debate de la radio, le dice, yo tengo máster en economía, porque con el bono que me da usted, Bachelet, Bachelet sentado al lado, no me alcanza para llegar a fin de mes. No pasó nada más. O sea, ¿me queda tiempo? No, no, no. Se le acabó. ¿Por qué crees tú que exististe? Lo viste bien en tu comentario. Pero es que, loco, ¿qué dije? Que era de las mejores cosas que he visto este año. Cuando terminen de ver este video, si lo están viendo en YouTube, o si están viendo el programa por VX, tienen que después meterse a propaganda la película, tienen que verlo. Sí, está bueno. ¿Por qué crees tú que la mujer chilena se identificó con Bachelet y no con Roxana Miranda? ¿Es porque la propaganda es...? Igual es interesante, porque sabes que el tema, y algo que cuando le habíamos mostrado, porque la película se ha mostrado en Chile, también se ha mostrado fuera harto, y el tema de los rubios y morenos aparece mucho en la película. O sea, es la primera frase con la que aparece Roxana Miranda. No, tú no eres rubia, tú no eres morena, porque la ves que está medio teñida. Es como que hay una... Es un tema. Y es como que lo rubio, que en el fondo es como lo... No sé, es muy heavy, como le otorgan un estatus a eso, y que en el fondo... No sé si es eso, pero me imagino que igual puede jugar un rol, porque aparece mucho. O sea, en todos los diálogos siempre aparecía como ese rollo, porque obviamente están las rubias... Y el graffiti también que dice, mamita, no te pon las rubias. Exacto, fue súper heavy. Pero eso también habla de una superficialidad que es muy potente, que es como el síntoma más claro, digamos, del nivel de superficialidad, que tiene que ver con el color de pelo de la persona que está hablando. Yo hubiera sido Roxana Miranda, me tiño como las de la mansión Playboy, me da lo mismo. Si tengo que empujar mi mensaje adelante, porque no la escuchó nadie. ¿Cachai? Y Roxana Miranda... A mí me tocó ir con Roxana Miranda, seguirla, creo que estábamos en Chillán, y ella iba en un auto, así como con tres personas de su equipo, a hablar en un galpón, que es lo que aparece en el tráiler, pero un galpón con diez vecinos, y se pegó un pique de una hora y media a hablar con diez vecinos para convencerlos a votar, o sea, como un trabajo realmente territorial, y que a mí me dejó muy sorprendido. Y uno siempre va con el ojo agudo, porque a mí no me interesa como... Y creo que el ambiente de todo el equipo que estamos trabajando, como de crear como estos son los buenos, estos son los malos, porque es una mirada como súper reduccionista, digo. Pero efectivamente la campaña de Roxana Miranda, que era una campaña como bien potente, súper territorial, bien honesta también en sus propuestas, o sea, sobre todo como en su forma de hacerse. Y por otro lado también está Parisi, que uno dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué minuto esto se produjo? ¿Cachai? Pero Parisi, pero yo nunca, o sea, trato de... Igual es muy interesante que Parisi haya nacido como personaje televisivo. Es que yo cuando... Eso es muy interesante. Trae como estas charlas que él hace, que no se ven finalmente, porque no se ven en la... Y la manera en la que él habla, tú decís, ¿cómo? Esto es Donald Trump, ¿cachai? Un Donald Trump heavy. Pero quería... Y hay otra parte muy chistosa, que es cuando Parisi le están echando laca, ¿no? Antes de entrar a la televisión. Y en lo personal, y este es mi tema, que es el tema que me obsesiona, que tiene que ver con la vanidad masculina como punto de giro en la cultura. Cuando el capitalismo le dice al hombre, usted ya no... Si usted quiere ser hombre, compre productos. Y el futbolista se lo está vendiendo. Y creo que uno puede analizar todo desde la perspectiva... Desde varias, pero hay una que es la vanidad masculina. Y yo creo que la presidencia de Piñera fue vanidad masculina. Creo que los empresarios, cuando se compran canales de televisión, también hay harto de vanidad masculina. ¿Tú viste algo? ¿Jugaba un rol importante la vanidad masculina? ¿Ya sean sus cosas más cotidianas como el pelo y verse bien? Pues sí, de hecho, Perici en un momento lo dice a mí. Una de las frases que a mí me choca. Él dice... A mí me ha ido bien en la vida porque tengo un porch, porque tengo una mujer espectacular, tengo una casa espectacular. Es como que en el fondo pone en el acento de que el que te vaya bien tiene que ver nuevamente con lo que hablábamos antes, con el tener y tener como una mina espectacular y todo eso. Y eso prendía mucho. Perici sacó el 10% de los votos. Sí, ¿no? Y el 10% de los votos después de que él y Matei lo destruyó. ¿Cachain? Porque eso fue un ataque así, pero al cuello y lo destruyó. O sea, se desplumó. Pero él podría haber sacado 20%, digamos. Es como... Fue un fenómeno, siendo que realmente es como uno se pregunta, claro, ese discurso. Y eso es un síntoma social. Es como que uno tiene que entender de qué manera algo que viene como con un discurso político que es súper ambiguo, porque era un discurso político que a rato era como de un proyecto de izquierda, pero a rato tenía que ir con emprendimiento más de derecha. Era súper ambiguo en su relato, pero por el fenómeno del espectáculo, con boca, con boca. Y sobre todo porque yo creo que él logró hacer algo que yo creo que es súper peligroso y que es muy peligroso ahora, que es como desmarcarse de la política que es lo que hace Trump, digamos. Es como decir, yo no soy político, por lo tanto voy a ser presidente. Sí. Es como haciendo que es un discurso totalmente falso, porque hay que instaurar la idea de que la política es el problema, haciendo que alguien que va a ser presidente va a jugar en el terreno de la política. Entonces, es muy complejo. Y cuando vemos la última encuesta, ¿no es cierto?, que es demoledora. Y nos damos cuenta que nadie cree en la... O sea, volver... Pero no para Boric y para Jackson. Ahí hay como una especie de... No, por eso te digo que ahí hay una... Exactamente. Pero eso hay que... Porque van a aparecer. O sea, van a aparecer en ese descontento alguien que va a decir la política no sirve, yo no soy político... Hay que cuidar la revolución democrática, porque todo se degenera. El capitalismo se degenera, el socialismo se degenera. Yo creo que no hay proyectos puros, o sea, para nada. Yo creo que uno tiene que estar convencido de que los proyectos políticos son proyectos, son movimientos, o sea, que cambian, que fluctúan y uno tiene que en el fondo trabajar simplemente para que se mantengan en la línea de lo que como grupo esperan. Pero bueno, en el documental también aparece en el movimiento ciudadano cuando dicen la política es de la gente y creo que ahí está la solución. Christopher, se nos acaba el tiempo. Esta conversación ha estado increíble. Espero que esta sea la primera vez que te pueda entrevistar y que puedas venir después cuando ya nos cuentes cuando se estrene la película también podemos comentar y todo. Y la gente, espérame, ah no, se lo voy a decir, antes te tenemos un regalo, la gente de Optica Bahía quiso regalarte unos anteojos y ahí adentro hay un ticket de cambio por si los que están ahí de repente no te gustan mucho. No, muy amable. Oye, y a la gente la vamos a dejar invitada no a que se meta a bellota.info hoy día, sino que se meta inmediatamente a propagandalapelícula.com y la pueden ver ahora en este minuto y es real y visualmente es preciosa. Así que un aplauso a Christopher, muchas gracias por venir y este programa. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao.